Muy buenas tardes, aquí estamos en la pizzería Liliana, la mejor pizzería de la zona y tengo el enorme honor de estar con la propietaria, una señora muy conocida en la zona que fue una de las primeras pobladoras de San Vito. Su nombre completo, ¿cuál es, Samina? Liliana Sorte Dalmazio. Son dos apellidos bien italianos. Sí, bien italiano. Dalmazio viene de un pariente lejano que era un ovisco. Y Sorte es un apellido de un hombre muy trabajador que fue mi papá. Él trabajaba en una fábrica donde mandaba a 200 personas, 200 mujeres, para hacer la tela. De tejido, lanificio y sedas. ¿Y está con vida? No, 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 se murió. Le dio Parkinson. Un hombre tan, tan, tan inteligente. Sabía arreglar de todo. ¿Y hasta qué edad vivió? Yo, hasta ahora, tengo 82 años. ¿Y su papá? 67 murió. Ah, murió joven. Mi esposo es de 67 también. ¿Fue entonces su papá el primero que vino a Costa Rica desde Italia? No, no fue el primero. Pusieron un anuncio que si alguien quería ir al exterior, emigrar, se estaba formando una colonia italiana. Se llegaba con un barco, que yo llegué con un barco 41 días. Porque era media transporte y media pasajera. Y llegamos al golfito. El golfito, golfito muy bello, el cielo, el mar y todo. Empezamos a subir la cuesta. Todos cerrados así, las palmeras así, las palmas. Digo yo, ay Dios mío, tan bonito allá y aquí ahora, ¿dónde iremos? El camión que nos traía, había un paredón de tierra. Se apoyó este paredón para brincar del camión, ¿verdad? Y yo, a mí se me perdió un zapato por el barro. Me tiré, había barro de dos zapatos. Mi papá dice, mañana vengo a buscarlo, hoy no. Bueno, llegamos, llegamos, nos dieron una casita, una casita de, no te digo cómo, de gente de campo, con las endijas así. Entonces mi papá iba buscando papeles y papeles, tapó todo. Y no habían llegado las cosas de nosotros, porque hasta las camas y todo, trajimos. Entonces esta llegó día después. Mientras tanto, dormir en el suelo, sobre la cabeza de la valija que teníamos. Cada uno tenía la suya y éramos tres, porque mi mamá había muerto, había muerto en Italia, hace dos años. Y cuéntanos, ¿cómo estuvo ese viaje de golfito hasta acá? Porque me imagino que en el 56 no había ni siquiera carretera. Que era todo, todo un, bueno, huecos y huecos y huecos y cuesta subir, bajar, subir, bajar. Yo estaba asustada. Mi papá me decía, ¿por qué estás asustada? Asustada, mire cuánta gente viene con nosotros, no somos solos, porque venía el barco entero. Pero de esos barcos, para formar la colonia, vinieron muchos. Venimos poco a poco, poco a poco. Y después, al día siguiente, pudimos recuperar las cosas de nosotros y empezar a ver cómo arreglamos esta casa. Sí se podía llamar casa, porque era una cabaña ahí, una casa fría. Pero mi papá era muy, muy positivo. ¿Usted cuántos años tenía en ese momento? En ese momento tenía 14 años. Se transformó la casa con las cosas que traíamos y todo. La Zika era la compañía que nos traía. La Zika daba una parcela de café, para sembrar café, no de café, tierra. Una parcela de tierra. Y por tres años le daba un sueldo para vivir, comer, todos los implementos para trabajar la finca. A los tres años, cuando el café se producía, se cogía. Cada uno, habían tenido finca. Tenían que pagarla, pero no todos juntos. Poco al año. Veníamos limpios. Mi papá traía algo, porque él era muy prudente, era de otra. Yo soy del norte de Italia, de Bérgamo. Somos de la planicia. Sabía hacer de todo, mi papá sabía arreglar de todo. Todo era sorte, porque de apellido era sorte, le veía mal. Sorte, se rompió la fuente, sorte. Y era medio bravo. A veces contestaba mal, como somos nosotros. ¿Y en qué idioma hablaban? ¿Habraban italiano? ¿O de viaje hablaban español? Bueno, en principio italiano. Y después, piano, piano, aprendimos el español. Para mí fue fácil. Faltaba el trattorista para tirar la montaña y sacar las leñas, los árboles, para fabricar las casas y todo. Entonces vino el trattorista. Yo era una chiquilla de 14 años. Apenas lo vi, nos vimos, nos enamoramos. Él era mayor que mí, de 12 años. Agarré pajazos de mi papá. Me pegaba porque no quería, que decía que era viejo, que no era para mí. Y bueno, se resolvió casándonos a los 15 años. ¿Se casó jovencita? Jovencita. Yo me parecía mucho a mi papá. Él ganaba bien, pero como vinieron los hijos uno tras otro, no alcanzaba. Entonces dije yo, yo soy una mujer del norte. No por despreciar las otras del sur o del centro de Italia. Pero nosotros somos más trabajadoras. Que con orgullo lo digo. Entonces digo, ¿qué hago? Ay, yo no tengo que inventarme algo. Porque las mujeres del norte que van a trabajar a la fábrica, trabajan ocho horas, vienen a la casa. Y son amas de casa. Tienen todo lo de atender la familia. ¿Por qué no yo? Y entonces empecé, compré una, me acuerdo como ahora, que compré una revista de una cocinera que era muy famosa. Fía Florita y que todavía existe. Y de ahí empecé a arreglar recetas que me parecían, otras que no. Otra la ponía una cosa, otra se la quitaba. Y empecé, pegué en la casa, afuera. Se hace de todo en comida. Y empecé a trabajar. Después fui el mayor, el muchacho mayor. Todos fueron a estudiar a San José. Aquí hicieron el colegio. Y después la universidad la hicieron a San José. Y en una avenida a la casa se accidentó con el carro. ¿Qué se mató? Por San Isidro. Después, primero se murió la chiquita, meningitis fulminante. Mi hermano en Italia murió de eso. La menor y el mayor eran unidos, unidos, unidos. Ella lo llamaba siempre. Y se murió también él y pensamos poner, en vez de la cocina, poner un negocito para hacer pizza, queque, decorado, de novia. Hacía todo, carne y todo. Mi mamá tenía en Italia un restaurante. Lo que hacía ella, se le enseñó a mi papá. Porque ella era hija única, no sabía hacer ni café. Y sin embargo, puso el restaurante. Entonces, digo yo, oye, inventémonos. Como el lote era grande, pusimos una pequeña pizzería. Cuando llegaba aquí en San Vito, un embajador, un presidente, un no sé qué, que tenían que hacerle comida. Dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y ahí está Liliana. La buscaban a usted. La buscaban a mí. Y con mi esposo, pues, ayudamos mucho al pueblo. Mi esposo era presidente del club, donde iban los chiquitos. Un kinder. Y él era, ayudaba al hospital. Era presidente de la junta del hospital. ¿Y cómo era el pueblo de San Vito en ese momento? ¿Tenía muchos habitantes? ¿O eran poquitos? No, eran poquitos. Es que yo conozco la San Vito de hoy día que sea una gran ciudad, ¿verdad? Pero me imagino que... Sí, y primero después había la cerradera para cerrar la leña y hacer casa y hacer cosas. Antes era toda casa de madera, pero era más bonita. Me gustaba más la casa de madera. Sí, mi vida ha sido como una tele de mi abuela, ¿verdad? Música 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 Música